Cuando estamos trabajando, cuando estamos negociando y de golpe, me topé con un narcisista. O me topé con una persona que es sumamente difícil. ¿Qué hago ahí? Estábamos en una reunión y una persona dice, mira, yo estaba en la reunión y yo no me he dado cuenta, pero después me di cuenta. Lo difícil, lo narcisista que es esta persona. Todo lo complicaba, las emociones iban para arriba y para abajo, era una montaña rusa de eso. Negociar con un narcisista es muy importante. No sos víctima, somos personas que tenemos que saber trabajar porque cada vez hay más narcisistas. Esta hoja la podés conseguir acá abajo. Bajala, son las 10 preguntas más importantes que toda persona obtiene. ¿Para qué? Para negociar. Porque tenemos que aprender a negociar. Te recomiendo que veas el video que hay sobre esas frases. Las frases que aplacan, que lo paran, que disminuyen ese poder que están tratando de generar en nosotros. Entonces veamos, ¿cuáles son estos 8 pasos con los cuales nosotros podemos determinar, nos puede ayudar a cómo trabajar, cómo mejorar nuestra situación en esos momentos? Primero determina con qué tipo de persona estás tratando. Eso lo dice la psicología today. Psychology today lo dice acá en Estados Unidos. Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Tenemos que determinar con quién realmente estoy tratando. ¿Por qué lo está haciendo? Cuando yo me doy cuenta, bueno, puede ser una persona psicópata que va a tratar de hacer algo mal. Puede ser un narcisista que trata de hacerse sentir bien, pero no es tan malvado como el psicópata. O puede ser una persona que es difícil. En eso, ¿está perseguido? ¿Tiene algo que vos le vas a sacar? Hay algo. Entonces, trata de determinar eso. Segundo, reconoce tu molestia. Nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué estoy tan molesto? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que veo que no me hace sentir tan bien con esta persona? Yo estaba en una negociación en Carolina del Norte. Y vos sabés que tuve que ir al baño a vomitar. Y terminamos las negociaciones y todo. Y después nos reunimos de nuevo, creo que en Nueva York. Y también. Entonces me di cuenta de esa energía. Continuamente chupando energía. Continuamente desafiando todo. Continuamente hablando mal de toda otra gente que estaba en el proyecto. Volví acá a Pittsburgh. Y hablé con el abogado con el que estábamos yendo. Che, no me interesa más nada. No, no, no. Esta persona es... No, sí, yo sé que es complicada. Pero fíjate que esto es lo otro. ¿Sabés cuál es la conexión? Créeme. La conexión es que ella estaba saliendo con un CEO muy, muy alto. Digo, pero eso está mal. El CEO está casado. Sí, sí, bueno, pero nada. Ahora entiendo la clase de porquería con la que estoy jugando. Que usted, nada. Chao. Nosotros estamos afuera. Contame afuera. Listo. Entonces, fíjate cuál es tu molestia. ¿Dónde está? Hay cosas éticas que no podemos pasar y muchas veces no nos damos cuenta hasta que uno se cuestiona. Nunca temas negociar. Esto es para negociar con cualquier tipo de animales como este. Este libro lo puedes conseguir en Amazon. Conseguirlo en Amazon. Busca acá en más de mil videos. Yo te ayudo. Trabajemos. Haceme los comentarios acá. Poneme tus comentarios. Me interesa muchísimo que no solo aprender de vos, sino que podamos ayudar a otra gente. Porque yo, mucho de esto, no tenía ni idea. El tercer punto. Apreciá de dónde viene el comportamiento. Fíjate de dónde viene, cómo se está comportando y por qué viene. Como yo te digo, yo me di cuenta. ¿Por qué viene ese malestar, ese malestar? Yo después me di cuenta de la energía. Después me di cuenta. Cuando voy a hablar con unos socios nuestros en Pittsburgh, me di cuenta que cada esta persona, la vida de ella es todo un desastre. Entonces, fíjate ese comportamiento. El cuarto paso es evaluar. Evalúa el contexto. Evalúa el contexto. ¿Qué podés seguir? ¿Qué podés usar? ¿Qué podés? ¿Y qué no podés seguir? ¿Qué no podés usar? Nunca temamos negociar. Pero tampoco, no negociemos al cohete. No negociemos para nada. No negociemos porque somos idiotas. Porque es mucho mejor irnos, soldados que huyes, ir por otra batalla, que ponernos a ir y desgastarnos con esa gente. Se hacen que los amires, que los quieras, que estos de los otros te hacen sentir especial, pero lo único que quieren es utilizarte. Eso no te va a poner feliz en tu vida. Ahora, andate. No te olvides. Nunca temamos negociar. Y escribí tu comentario. Esto está en Amazon. Vamos al quinto punto. Cuando estamos en todo esto, algo que lo aprendí y es muy útil es mantener una actitud positiva. Porque la actitud positiva no solo va a ayudar a que la otra persona te diga las cosas y avanzar. Siempre estoy focalizado en un proceso. No en los resultados. El resultado te da ansiedad, te da miedo, te da esto. Pero el proceso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir luchando, a trabajar. Entonces, siempre en el proceso. Entonces, una actitud positiva va a ayudar a que el proceso siga y que puedas ir evaluando. Que puedas ir evaluando el contexto que te estoy hablando. Que puedas ir evaluando cuáles son las molestias. Tenemos que ir evaluando, pero mantenete positivo. ¿Por qué? Porque si decidís no hacerlo, siempre va a haber otra oportunidad. Siempre va a haber otra oportunidad. Lo que no hay otra oportunidad es cuando los narcisistas te abrazan, te agarran y no te dejan ir. No te dejan ir porque sos eficiente, trabajas, haces esto, a leer y les pagas las cuentas. ¿O no? ¿Cuántas veces he visto eso? Por favor, poneme tu comentario porque es totalmente cierto. No te quieren, pero tampoco te quieren dejar ir. Es increíble y son así. Entonces, fijémonos. Mantengamos una actitud positiva, analicemos, estudiemos y cuando podamos nos vamos. En este libro yo te pongo los siete pasos. ¿Siete pasos para qué? Para tener un proceso de cosas imprescindibles. Por ejemplo, hay un capítulo donde dice la propuesta. Entonces yo te enseño a formular propuestas. La gente no sabe, la gente va a negociar y se cree que lo que yo traigo es suficiente. No. Yo te muestro acá cómo lo que yo traigo puede ser suficiente si yo te lo explico bien. O después que yo te digo eso, ¿te pido o no te pido? Hay gente que no pide. Tenemos que siempre estar pidiendo. El que no pide, no obtiene. Entonces, vamos al sexto punto. No te dejes descarrilar. Y por eso es el tema de que tenemos que trabajar con un buen proyecto, con un buen proceso. ¿Por qué? Porque te descarrilan. Te van a manipular, te van a hacer esto, te van a mentir. Van a triangular. Son especiales para triangular. Van a triangular una verdad de allá para acá, para allá. Y entonces vos decís, bueno, pero Yelen, van a triangular amistades, van a triangular esto. Te hacen un control de emociones. Cuando están alto, ¿para qué hablar? Sabes perfectamente, no te dejes descarrilar. Seguí tu proceso. Cuando vos veas el proceso que está acá en Nunca Temas Negociar o búscalo acá, hay otro video que es Empática Historia Persuasiva. Empática porque utilizamos estratégicamente la empatía para hacer hablar a la contraparte. Historia porque la historia es lo que nos atrapa. Y persuasión es uno de los puntos más importantes de todo negociador. El que no persuade, no agarra. Y no, ¿o no? Es verdad. Siempre tenemos que estar persuadiendo. Por eso, no te dejes descarrilar. Seguí tu proceso. Seguí. Buscá tu objetivo. Seguí un proceso. Identifica lo que el otro quiere. Buscá cómo lo puedes lograr. Hacé una propuesta. Pedí. Mostrá. Compará la propuesta tuya porque es mucho mejor que la del otro. ¿Qué miedos puede tener el otro si no? Utilízame vos los miedos. No dejes que el otro utilice los miedos. Todo eso. Y más, te lo explico acá. Nunca temas negocios. Este libro te va a salir 15 dólares. Va a ser la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Vas a ver. Está en Amazon. Lo que te cueste. Porque tenés más de mil videos acá gratis en YouTube. ¿Para qué? Para que te ayuden en esto. Método de Harvard, Método de Wharton, el FBI, el CIA. Todo eso lo tenés condensado acá. El punto 7 que te quería decir es, durante todo este tiempo, cuando yo estoy interactuando con un narcisista, no solo estoy positivo, pero si no, esto es clave. Toma nota. Mantene humor. Un sentido del humor. ¿Para qué? Para que las cosas puedan avanzar y él no se dé cuenta de que vos estás asqueado. Porque cuidado, ¿ah? En cuanto se dan cuenta, la vas a cobrar, te lo hacen pagar o no. Coméntame acá abajo si alguno de esos no han hecho esto, no han ido al otro, decirle al otro que vos decís, qué bárbaro, qué bárbaro. No, no lo puedo creer. Pero hacen eso. Por eso nosotros tenemos que mantenernos con sentido de humor, positivo, sentido de humor y avanzar, avanzar, avanzar. No dejes, no caigas. Vos viste otro de mis videos acá, ¿no? Y donde yo digo, mantenete alejado, alejate. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nos enganchamos? Ellos quieren que te enganches. Ellos quieren que te enganches. Entonces, la mejor forma de contestar, en buen sentido del humor, esto, y mantener esa distancia. Mantener esa distancia. Porque tienen eso, te agarran, hacen que los ames. Y la única forma de salirnos de esto es mantener claro estos ocho pasos para cómo yo puedo ir siguiendo. Y me estoy dando cuenta, porque hubo una pregunta muy buena esta semana, la que te decía, ¿no? De cómo trabajar con ellos. El punto número ocho, reconoce a las personas que pueden necesitar ayuda médica. Tenemos que reconocer, hay veces que tenemos que darnos cuenta de que es narcisista porque tiene ayuda médica porque es amante del gambling, del juego, es amante de la pornografía, de la prostitución, es amante. Yo he tenido casos de personas amantes de tomar y, bueno, y eso lo pone impulsivo en generar, en buscar otro tipo de soluciones a los productos, a las cosas que estamos haciendo porque necesitaba la venta, ¿no? Entonces tenemos que reconocer si esa persona necesita y te das cuenta que viene por otro lado. Entonces, nunca temas negociar, conseguilo, conseguilo ya mismo. Si lo tenés, seguinos todos los martes, nos vemos. Y vamos ya mismo, quiero mostrarte este otro video porque tenemos que aprender. Vamos ya mismo a verlo y poneme tus comentarios, suscríbete al canal. ¡Chau!